Me permito dar a conocer a la opinión pública el siguiente comunicado de prensa con el fin de esclarecer unos hechos en el municipio de Morales. En el día de ayer viernes 8 de septiembre, en horas de la tarde, unidades del batallón José Hilario López, adscritas a la Brigada 29, que adelantaban labores de erradicación de cultivos ilícitos en la vereda La Unión Atillo, fueron cercados por un grupo aproximadamente de 300 personas que utilizando machetes, piedras y palos agreden e intentan despojar a los soldados de sus fusiles, arma de dotación que porta un soldado del Ejército colombiano. En hechos que son materia de investigación, resulta herido el señor Yojairo Melo Ortega, quien es remitido al Centro Asistencial de Morales, donde posteriormente fallece. Los actos urgentes estuvieron a cargo de la unidad local CTI del municipio de Piendamó. En el lugar de los hechos hizo presencia una comisión interinstitucional integrada por la Defensoría del Pueblo, Gobernación del Cauca, Personería Municipal. El CTI recepcionó entrevistas al pelotón. Hasta el momento no hay claridad en las circunstancias que produjeron el deceso del oxiso. Este comando estará presto a apoyar el curso de las investigaciones que se adelanten por estos hechos, con todos los medios y recursos necesarios a fin de esclarecer lo sucedido. El Ejército Nacional rechaza la agresión desmedida de la población civil a través de la utilización de vías de hecho en contra de la Fuerza Pública y su accionar legítimo. La 29ª Brigada confirmamos el compromiso de luchar contra el narcotráfico en el Departamento del Cauca a través de la erradicación de cultivos de uso ilícito en el marco del cumplimiento de la misión constitucional. Muchas gracias.